Bueno, en este slide está un poco de mi experiencia. Igual, tengo un sitio en internet por si gustan visitarlo posteriormente, sobre cursos en línea de testing software. Iniciaremos con lo bueno de los... bueno, entre los puntos que les traigo aquí, una de las cosas buenas que tiene es ayuda a mejorar las habilidades técnicas de las personas que la emplean. Esto, bueno, la mayoría de las personas que iniciamos en testing inicialmente asestamos nada más con pruebas manuales. Pero ya hoy en día lo que es la industria nos exige más, nos exige tener nuevas habilidades, nos exige evolucionar como tester. Entonces, el aprender automatización nos ayuda a desarrollar nuevas habilidades, nos hace más competitivos en el mercado para esas industrias que buscan automatizar sus procesos de pruebas. Entonces, aquí es donde la automatización, bueno, pues nos obliga a desarrollar nuevas habilidades y mejorar nosotros mismos. Otra cosa de las buenas que tiene de la automatización, se puede probar más en mucho menor tiempo. Sí, es correcto, se puede hacer eso, pero no en un inicio. En un inicio, la automatización es costosa porque no existen los scripts, pero una vez que ya están hechos los scripts, podemos llegar a probar hasta un 80% más rápido. Reducción de costos de pruebas, otra de las cosas buenas que nos da la automatización. ¿Por qué nos reduce los costos? Porque en el tiempo que nos llevamos nosotros a pruebas manuales, al reducir la automatización, esos tiempos, bueno, los costos se reducen en lo que nosotros generamos o ejecutamos. ¿Sí? Aumenta la confianza del cliente en el sistema puesto en producción. Como nosotros probamos más con la automatización, o sea, en mucho menor tiempo, podemos nosotros dar más confianza en los sistemas que estamos librando, ya que, como les comentaba anteriormente, podemos llegar a probar muchísimo más, mucho más sistemas que si los hiciéramos de la forma manual, apoyados con una herramienta. Esa herramienta pudiera ser de licencia o libre, ya es cuestión del contexto y la adquisición de cada quien. Fomenta la investigación y uso de nuevas tecnologías. Aquí nosotros, el que usemos una herramienta ahorita, o que no la estemos usando, pues debe ser algo del día a día nuestro el estar investigando y mejorando. Las tecnologías avanzan muy rápido, se actualizan muy rápido y nosotros debemos ir a la par de ellas, porque si no, pues nos quedamos obsoletos. En usar una herramienta ahorita está en una versión de software y mañana o pasado cambia esa versión de software y tenemos que actualizarnos el script o actualizarnos en nuevas características que pueda tener esa herramienta. Y esto nos puede ayudar o entorpecer lo que ya tenemos. Entonces, sí tenemos que estar siempre en constante investigación y pruebas de esas tecnologías. Hay herramientas al alcance de todas las personas y organizaciones. Como les comentaba, las organizaciones poderosas pueden adquirir herramientas de licencia muy potentes para lo que es la automatización de pruebas. Otras que prefieren ahorrar gastos y utilizar su software libre. Tienen sus ventajas unas y otras. Aquí lo importante no es escoger una al azar, sino escoger la que mejor se apegue a nuestro entorno y ver si esas herramientas pueden automatizar nuestros sistemas, porque no todos los sistemas pueden ser automatizados de la misma manera. Por ser un tipo de pruebas técnicas se pueden tener mejores ingresos en las personas que solo hacen pruebas manuales. Esto es cierto. Nosotros podemos hacer búsquedas en internet y podemos ver que las empresas que necesitan personas que automatizan tienen un sueldo un poco más arriba que las personas que solo hacen pruebas manuales. Entonces, aquí es donde entra la relevancia de poder ver si nosotros como testers, ya sea que si estamos nada más haciendo pruebas manuales, bueno, si queremos dar un brindito en cuanto a nuestros ingresos, una opción es realizar pruebas automatizadas. Con esto, bueno, pues ya dependerá también del nivel de experiencia que se tenga o requerida por las organizaciones que están solicitando testers y también de las herramientas que piden. Se obtienen mayores ingresos a nivel de empresa al probar más productos en el mismo tiempo. Esta es una consecuencia también de la automatización, de lo bueno de la automatización, ya que el tener automatizado en nuestros casos de prueba nos hace probar más rápido. Por ende, terminamos las pruebas en sistemas más rápidos y tenemos el tiempo disponible para poder testear otros sistemas que haciendo pruebas manuales posiblemente no lo tengamos. Entonces, este es otro beneficio. Y al hacer esto, bueno, pues se hacen más deployes a producción. La empresa pudiera cobrar por esos sistemas que está sacando hacia el cliente. Y de otra manera, pues estaríamos no haciéndolo si lo hiciéramos todo de forma manual. Esas son las diferencias y competitivas que también buscan las empresas. Hacer instalaciones más rápidas. Entonces, esa es una diferencia también muy grande que se busca en hacer competitivos. Se pone a implementar métricas e indicadores para mejorar la producción de scripts. Una vez que se haya iniciado la automatización, lo que sigue ya, o lo que debería seguir es implementar métricas e indicadores que nos ayude a nosotros a mejorar nuestra producción. En el sentido de los tiempos, las estimaciones, ver qué sistemas estamos automatizando, en cuánto tiempo. Entonces, todo esto nos da información valiosa para saber qué rumbo seguido si estamos cumpliendo ciertos objetivos. Ya que no se debe implementar una automatización sin tener un objetivo claro. En base de métricas se puede identificar esa oportunidad para mejorar también la automatización. Aquí, este es un ejemplo que pudiéramos ver en lo que es las estimaciones. Si nosotros no medimos lo que son nuestros desarrollos de scripts, pudiéramos no detectar áreas de oportunidad como capacitaciones requeridas, a lo mejor en el lenguaje o en el uso de la herramienta. El no identificarlo, bueno, nos costaría hacer las cosas a lo mejor más lento. Entonces, las métricas nos sirven también para identificar esas áreas para poder mejorar nosotros. Si no tenemos métricas implementadas, pues la mejora continua no se pudiera dar de una manera lineal, sino pues que sería un yo creo, o creo que deberíamos hacer esto, o algo nos está fallando. Entonces, lo mejor es hacer las cosas de una métrica objetiva en base a números, en lo posible, y no subjetivas. Lo subjetivo, este, no aplica para todas las situaciones en que pudiéramos estar trabajando con la automatización. Esto es parte de lo bueno que tenemos en la automatización. Como ven, son puntos básicos, son genéricos. Hay cosas que pudieran decirse, se pudieran hacer más cosas buenas en la automatización. Pero, no siempre se identifican o se pudieran tener en cuenta. Entonces, cosas buenas, si las tienen. Que por lo regular, esto es de lo que hablan al momento de querer adquirir un software, de las cosas buenas. Pero, las cosas malas, a veces, no se cuentan. Aquí las vamos a ver a continuación. Ahora sí, lo que no nos dicen de la automatización, lo tenemos aquí. El iniciar un área de automatización es costosa. Es correcto. El iniciar un área de automatización desde cero, es muy costoso. ¿Por qué? Porque el crear scripts, a nosotros, ya teniendo la herramienta, nos puede salir al doble o un poco más de lo que hacemos las pruebas manuales. Necesitamos nosotros de ser especializados en automatización. Aprender el lenguaje, programación que se va a utilizar en la herramienta. Y, obviamente, utilizar la misma herramienta que se haya adquirido o utilizado. O se quiera utilizar. Además de esto, es necesario, una vez que se implementa la automatización, crear los procesos, crear las métricas, los indicadores, que nos van a estar dando la línea de que si lo que estamos haciendo tiene algún beneficio en donde estamos implementando. No desaparecen 100% las pruebas manuales. Esta es otra de las cosas que muchas personas creen que las pruebas manuales desaparecen. Las pruebas manuales con automatización nunca van a desaparecer. Las pruebas manuales, las pruebas automatizadas, son un complemento de las pruebas manuales. Las pruebas automatizadas hacen en base a las pruebas manuales o a test case. Y no debería de ser al revés. No debería de haber pruebas automatizadas sin generar pruebas manuales. Las pruebas automatizadas no son efectivas para encontrar efectos en un inicio. Son para pruebas de regresión o pruebas integrales. ¿Por qué? Porque al momento en que estamos creando los scripts, lo debemos de hacer en base a un test case. Y no en base a una suposición de que pudiera encontrar efectos. Podemos tener test case ya definidos. Test case priorizados y que pudieran tener alto riesgo o alto impacto en la automatización que estamos haciendo. Si tenemos un backlog de 100 test case, de esos 100 test case puede ser que el 100% no sea candidato a ser automatizado, sino una cierta parte. Entonces hay que elegir bien qué automatizar y qué no automatizar. Y lo que no es automatizable es donde entran las pruebas manuales. Incluso se pudieran aplicar esas pruebas manuales durante la ejecución de pruebas automatizadas de lo que no se automatizó. Entonces las pruebas manuales no desaparecen, se complementan con la automatización. Y esto es algo que muchas empresas dicen o piensan que van a quitar a ustedes ser manuales. Es una equivocación muy grande el querer hacer eso. Estas se complementan con las pruebas manuales. Las capacitaciones existentes, algunas son costosas o de poco valor. En la parte de automatización, me ha tocado ver en la red, en búsquedas, en investigación, bueno, que hay cursos en algunas herramientas, pero son cursos que te explican básicamente a veces lo que es el happy path, de lo que son las herramientas. Hay que saber, ver si, hay que evaluar si el temario que nos están ofreciendo es lo que necesitamos nosotros como empresa o como persona para poder capacitarnos en ellas. Para estas herramientas, lo que es automatizar, se necesitan capacitaciones extras. Y no nada más en la herramienta, sino también en lógica y programación. Porque es en base a eso el día a día de alguna persona que automatiza. No se desarrollan, no se programan sistemas como lo hace un desarrollador en su día a día, sino que nosotros aquí programamos scripts, programamos flujos. Y no programamos páginas, no nada de eso. Entonces, aquí nosotros necesitamos saber programar 100%. No a un nivel experto, pero sí a un nivel medio, mínimamente. ¿Por qué? Un ejemplo muy sencillo. Si tenemos nosotros que automatizar un sitio web, por decir así, entonces puede ser que necesitemos sacar información de una tabla tipo grid. Entonces, para poder desplazarnos entre el grid, posiblemente necesitamos usar una tecla tab o una tecla de flecha o mandar un clic a algún elemento que nos haga el avance de la tabla. Y al mismo tiempo ir buscando en la tabla, en cada fila de la tabla, algún registro en específico. Entonces, para esto nosotros necesitamos crear mínimamente lo que es un ciclo que esté validando si en cada fila está el elemento que nosotros queremos buscar. Y en el momento que lo encuentre, que se salga, o si no lo encuentre todavía en el bloque de registros que nos está mostrando, pues dar un clic o mandar un tag para que nos muestre la siguiente cantidad de registros hasta que el elemento que nosotros estemos buscando sea encontrado. Entonces, para esto necesitamos nosotros tener lógica de programación y conocer el lenguaje en el que estamos trabajando. Si no lo conocemos, sí es un dolor de cabeza bastante grande el meterse a automatizar sin los conocimientos básicos para poder hacerlo y sin tener una lógica de programación. Sin esto es muy complicado o casi imposible. El hacer record and play es una característica que tiene varias herramientas. Pero eso de record and play en la vida real nos sirve de poco y nada en los scripts que desarrollamos. Porque esos mismos scripts que se pueden generar con record and play necesitamos nosotros parametrizarlos, crear un framework de desarrollo que nos pueda ayudar a reutilizar código. Si no parametrizamos, los scripts que hacemos el día de hoy mañana no nos van a servir. Entonces, para todo eso necesitamos lógica y saber programar en el lenguaje de la herramienta que estemos utilizando. Entonces, aquí tiene mucho que ver las capacitaciones que están en línea. Necesitamos nosotros ver esos temarios, evaluarlos y ver si es lo que ocupamos en el día a día. En el caso de herramientas de licencia, se tiene que pagar un soporte por efectos o actualizaciones de la misma. Aquí es algo, pues, que es verdad. Aunque nosotros compremos una herramienta de licencia, tenemos que pagar un soporte de actualizaciones. Y en ese soporte de actualizaciones actual van parches o service packs donde esos parches pueden ser correcciones de bugs. Que si no tienes pagado un soporte, no tienes derecho a esos parches y que corriguen esos defectos de la misma herramienta que ya se compró. Los service packs, bueno, pues, ya traen la corrección de defectos y características nuevas o mejoradas de la misma herramienta. Entonces, básicamente, estamos pagando un soporte por bugs o por mejoras a la herramienta. Que en el mayor de los casos, a veces, son defectos de la misma. Entonces, una vez que se compra una herramienta de licencia, básicamente, se te casas con ella para estar pagando ese soporte. Porque si lo dejas de pagar, dejas de recibir actualizaciones o parches. Lo que haces, por ejemplo, en las herramientas en las que se automatiza con navegadores, pues esos mismos parches o service packs traen las características para poder darle soporte o poder automatizar hasta cierta versión de navegador. Que si esa misma se actualiza o deja de ser actualizada, puede ser que un navegador ya no se pueda automatizar sobre ese navegador por la forma de hacer una versión más reciente a la última que tiene el parche actualizado o el service pack actualizado. Entonces, sí es complicado tener herramientas de ese tipo. Son muy buenas, pero también tienen sus pros y sus contras. Entonces, hay que evaluar mucho en este momento de querer comprar una herramienta de licencia, los pros y las contras que tienen. Porque son detalles a veces que no nos dicen al momento de querer comprar una. Ok. En el caso de herramientas libres, puede llegar a hacerse obsoleta que no soporte sin proviso. No cuenta con garantías de usuario. Bueno, aquí tenemos esto. Es muy común. Tenemos que nosotros revisar las historias, el historial de la herramienta, desde cuándo se creó, si cada cuenta tiene actualizaciones, si tiene muchos bugs en algún foro o algo. Porque también esto nos puede ayudar a entorpecer el que estemos automatizando y nos puede hacer poco productivos. Entonces, el problema es que de repente alguna herramienta o algún plugin, incluso, que podamos llegar a usar, puede llegar a dejar de tener soporte o actualizaciones. Entonces, también hay que evaluar mucho los plugins, en el caso de herramientas que son plugins, que usar esto. Otro de los puntos, implementar la automatización solo por Moodle. Aquí, el problema es que como ven que muchas personas o muchas organizaciones se están automatizando, bueno, pues yo también me pongo en el camino de automatizar. Pero, pues, todavía no sé si los sistemas que tengo, si el entorno que tengo me permite implementar la automatización. Para poder implementar la automatización, pues, primero necesitamos tener un proceso definido de pruebas manuales. Si esto no lo tenemos, si queremos implementar pruebas automatizadas, el caos que se puede venir va a ser bastante bueno. Entonces, implementar la automatización por modo o cualquier otra cosa que se quiera hacer por modo, como estuvo, o está todavía en la parte de Agile, pues, hay que evaluar el contexto que se tiene. Si se tiene la infraestructura para soportarlo. Y si no se tiene y se quiere implementar, bueno, pues empezar a trabajar para tener una estructura que soporte la automatización de pruebas. y usar cosas por moda es lo peor que se puede hacer. Usar una herramienta sin evaluar si es la correcta para el contexto de pruebas que se tenga. aquí el detalle es que es primero, lo primero que hacemos a veces es bajar una herramienta y empezar a usarla sin saber si los sistemas que tenemos son soportados por esa herramienta o si el contexto que tenemos es el indicado. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer nosotros primero es un levantamiento de los sistemas que tenemos, el entorno que tenemos, la infraestructura que tenemos a pruebas manuales. En base a esa evaluación entonces sí, poder determinar después en base a una evaluación y selección de la herramienta. Mientras, es complicado el que debe hacer esto si no tenemos una buena base. Preguntar en foros debates o blogs cuáles herramientas recomiendan y usar la que se comentó y usar la que se comentó y recomiende más. Ese también es otro problema de lo malo de la automatización que se hace ya que no se realiza el punto anterior que es primero evaluar el contexto sino preguntar cuáles herramientas mejor. Aquí cuando nosotros preguntamos esto es ahora sí que como cada quien le va a la feria si una persona usa una herramienta u otra u otra y esa es el contexto para esa persona o esa organización esa herramienta es la mejor pero no precisamente esa mejor para mí. entonces en ese contexto es bueno tener una idea de qué herramientas pudieran ser las que se pudieran utilizar pero no como para querer utilizarla la que más nos comenten porque siempre lo primero que hay que hacer es evaluar nuestro entorno los sistemas que tenemos con qué desarrollamos porque también eso va a depender si la herramienta soporta o no los sistemas que queramos automatizar usar la automatización sin procesos y criterios y objetivos establecidos esto es otra cosa también de lo malo de la automatización ya que es muy necesario contar con con estos procesos y criterios y objetivos ya que de lo contrario se estaría automatizando a rumbo y tendríamos nada más pues un caos dentro de otro caos al no tener ni siquiera procesos de pruebas manuales ni criterios como para decir qué sistemas son los que son candidatos a automatizar y cuáles no ni los objetivos establecidos en el sentido de que qué beneficios pretendemos nosotros obtener al implementar la automatización de pruebas ya sea para disminuir costos en la parte de pruebas instalar más sistemas en producción etcétera si esto no lo tenemos pues estamos en un barco en el mar abierto sin un rumbo fijo entonces necesitamos nosotros tener un plan de trabajo al estar utilizando la automatización ese es el último punto es uno de los más complicados y muchas empresas así lo quieren usar a veces quieren automatizar sin tener un proceso de pruebas manuales definidas como les he comentado la automatización es un complemento de las pruebas manuales entonces necesitamos tener un proceso de pruebas manuales definido antes de querer automatizar de lo contrario es muy difícil o simplemente se cae en un caos también porque estaríamos lo que es el área de automatización básicamente es un área de desarrollo de software pero enfocado a pruebas pero no deja de ser un área de programación para automatizar flujos entonces necesitamos nosotros crear test case que la gente que esté en automatización conozca de testing no deberíamos de poner desarrolladores sin experiencia previda en testing porque pasa o pasaría lo mismo cuando son desarrolladores al 100% a veces se les pasa un requerimiento para crear un sistema o algo así y lo hacen pero el problema es que no a veces no alcanzan a ver si le hago esto si pasa esto no se ve con la visión de un tester con un foco inquisitivo entonces el poner desarrolladores de experiencia previo en testeo por lo menos también es un problema entonces aquí deberíamos de tener un proceso de pruebas manuales antes de quedar automatizado ahora si vamos con los feos de la automatización que también lo tenemos no contar con el apoyo de la gerencia o dirección de la empresa para empujar su uso en la organización ok aquí bueno sí como atizar pero pues ustedes veanlo no no nada más se pudiera dar la orden pero no hay un seguimiento de la misma o no hay un apoyo a la misma entonces aquí es necesario a veces no es a veces tener siempre el apoyo de la gerencia o la dirección para empujar el uso de la organización para automatizar porque siempre cuando cuando se quiere implementar algo nuevo bueno pues hay resistencia al cambio y a veces cuando no se puede dialogar o hacer entender o ganar esas personas para que vean el beneficio de las cosas bueno pues hay que es donde entra la gerencia para su uso y a veces así conforme se va utilizando se va viendo el beneficio pero si no hay un empuje no hay un apoyo este posiblemente pudiera fracasar querer usarla sin que el equipo de testing y demás involucrados no estén convencidos de su beneficio esa es otra cosa que también pasa común si las personas que la van a utilizar si las mismas personas que la van a utilizar no están convencidos de su beneficio el proyecto también podría fracasar o va a fracasar aquí primero tenemos que ver los costos beneficios de incrementar la automatización si esto no lo logramos convencer a todos las personas que se elijan o estén en la parte de automatización pudieran hacer las cosas pues no convencidas ni su trabajo pudiera llegar a hacer de mala calidad lo que haría que el proyecto fracase entonces siempre es mejor mostrar los beneficios que se pudieran tener sobre el hacer pruebas manuales estas no desaparecen como les digo se complementan eliminar las pruebas manuales cuando las automatizadas son un complemento de las mismas este es un punto muy recurrente que quieren siempre eliminarlas de que ya está corriendo la automatización y luego dicen ¿para cuándo quitamos las pruebas manuales? es un error también que a veces pasa con la dirección o la creencia de que al tener pruebas automatizadas tranquilo no eliminan las pruebas manuales pero es un error común que solamente hay que saber cómo explicarlo para no caer en subordinación nada más pero las pruebas manuales no se eliminan se complementan que los testes que automatizan se les simple lego frente a sus compañeros esta es una parte que a veces no todo el tiempo se lo pasa ya que una persona que estaba haciendo pruebas manuales o que lleva una administración que hace pruebas automatizadas a veces piensa que es mejor que los demás es una forma de pensar muy equivocada el que alguien sepa o tenga otras habilidades diferentes es mejor compartir esos conocimientos el hacer mejor el ser uno mejor es ayudando a las personas a la única persona que hay que superar es a uno mismo y no a los compañeros pero los demás se les ayuda es imposible contar con personas con perfiles técnicos para automatizar dentro del equipo que son el web ese es otro problema que hay de que esas personas que tienen los conocimientos técnicos y no los quieren compartir aunque no estén en el equipo de desarrollo pero si hay que buscar la forma de de ayudar a de que bueno están dentro de una organización y hay que de que somos un equipo y el barco jala para parejo no es la empresa de una sola persona sino es para automatizar una persona de equipo sin darles las herramientas o apoyos necesarios para realizarla esa es otra práctica común que a veces se da de la gerencia o la dirección de que habla con su equipo de testes les dice ok vamos a entrar a la automatización para que la empezamos a usar el mes que entre o ustedes me dicen cuando empezamos a usarla y hasta ahí ya el equipo de pruebas o las personas que van a automatizar tienen que buscarle por sus propios medios entonces es algo que se puede hacer cuando la persona tiene las habilidades para poder desarrollarlo o los conocimientos pero cuando no es donde se necesita del apoyo porque aquí el empezar a automatizar el querer implementarlo es de paciencia esto no se hace de la noche a la mañana sino que se necesita tiempo para evaluar para sacar el contexto que tengamos y sobre eso ir construyendo el implementar la automatización automatizar no es agarrar la herramienta bajar instalarla y empezar a generar script eso lo puede hacer casi cualquiera el automatizar tiene su proceso y cuando uno no conoce las herramientas no conoce el lenguaje es donde se ve un poco lento hasta que poco a poco va agarrando experiencia para ir haciendo un equipo de trabajo exigir exigir un rol inmediato cuando se va iniciando este es otro de las también igual que tiene que ver más que nada con la dirección de que quieren ver beneficios a muy corto plazo cuando creamos un área de automatización o cuando estamos automatizando es lento cuando se crea todo desde cero los beneficios se van a empezar a ver se determina la cantidad de sistemas y las cosas que se quieran automatizar posiblemente a partir del cuarto quinto sexto mes dependiendo el contexto que se tenga entonces eso también se tiene que quedar muy claro desde el principio el rol se debe calcular en un inicio antes de empezar a automatizar para tener una proyección estimada porque ya la real pues ya se va a tener una vez que se puedan levantar métricas de lo que se ha estado haciendo con la automatización iniciar y dejar la automatización y creer que se puede retomar como afinada este es otro error muy común es algo que pasa cuando uno inicia la automatización desde cero cuesta mucho trabajo empezar a crear escrito ¿por qué? por la herramienta que se conoce posiblemente las diferentes circunstancias que tenga un sistema para poder adaptarse a la automatizar entonces al dejar la automatización y que se siga actualizando el sistema bajo prueba es cuestión de tener que posiblemente volver a crear el script todo desde cero para poder que sea reusable o poder usarlo otra vez claro que no va a ser con los mismos problemas desde el inicio pero si hay que volver a crear el script posiblemente desde cero entonces si tiene sus consecuencias el iniciar y dejar iniciar y dejar no se va a tener un rol inmediato se va a ser más lento se entorpece el trabajo de la persona que automatiza creo que cualquiera puede automatizar si me había pasado por tester antes eso también es algo recurrente aquí lo mejor es tener personas que tengan capacitación en testing ya sea que se les dé en un inicio o que ya tengan esa experiencia porque si no el crear scripts es como les comentaba es crear un desarrollo entonces si nada más automatizamos scripts no vamos a ver más casos de prueba que pudiéramos desarrollar sino que estaríamos pensando más como desarrolladores en crear funcionalidades y no en crear casos de prueba pensar que la automatización va a encontrar efectos a vista y siniestro esta es otra de las cosas que se piensa lamentablemente la automatización no es para encontrar efectos como tal así como así la automatización va a encontrar efectos en pruebas de regresión o en integración al momento que se están ejecutando porque no debemos mirar que cuando estamos creando el script pueden botar defectos y esos efectos es para que nosotros los tenemos que reportar de manera manual en la mayoría de los casos y que el desarrollo los corrija y en la automatización va a encontrar efectos posterior al que nosotros hayamos creado el script como tal porque mientras estamos creando el script pueden botar defectos pero hagan de cuenta básicamente esa es una prueba manual lo que estamos haciendo al crear el script porque estamos automotizando un flujo y si algo botan ese flujo puede ser que no nos permita seguir con la automatización hasta que se corrija entonces si va a encontrar defectos en las regresiones que se vayan a ejecutar o según el alcance de integración que se haya definido en la ejecución de las pruebas automatizadas no es para encontrar efectos como tal así como lo hace un tester manual no la automatización va a encontrar los defectos según los flujos que se hayan programado como decíamos por ahí no es automagia los defectos fuertes los encuentra regularmente la parte manual ya que estas ejecuciones de pruebas automatizadas son básicamente para regresiones e integración hasta aquí la parte de la presentación no sé si vamos a ver la parte de dudas aquí tenemos algunas por aquí dice es la automatización de pruebas de software uno oasis en medio del desierto bueno eso es un concepto la automatización de pruebas si nos ayuda pero también nos puede perjudicar si la empleamos mal o programamos mal dentro de ella no es la solución al 100% de los efectos como digo es un complemento de las pruebas manuales pero pues muchos la ven así como como un oasis no de que ah veo las pruebas automatizadas y ya con eso me voy a salvar de tener defectos en producción este y no no es así me voy a salvar de tener menos test pero de quitar mi área de pruebas manuales no aunque se quiera ver así nosotros debemos de aclarar este como como área de pruebas como los especialistas en esta parte es un complemento y si nos beneficia debemos mostrar los beneficios pero también debemos demostrar ahora si como dicen los pros y los contras necesitamos hacer un análisis costo-beneficio y en base a eso que sea la información este a mostrar ya sea para la dirección o para la gerencia eh bueno nos pregunta Nelson ¿qué instituciones u organizaciones online recomiendas para capacitación? bueno entre las que hay está lo que es Udenic ahí pueden encontrar lo que es eh capacitaciones en automotización hay algunos cursos básicos que son que son libres también está otra como software gurú perdón gurú 99 ahí también hay es una página eh estas gráficas son de de están en inglés eh pero también les pueden ayudar eh están otras por ejemplo en el caso de de Sudamérica de un amigo eh que es Gustavo Terrera testing binders eh esas tienen un costo también son online las de un servidor en getestcase.mx también hay otras también tienen un costo pero como les como les comentaba ahí ya ya depende de qué es lo que busquen nos pregunta Carlos si hiciste alguna herramienta que cubra todas las todas las estructuras del software de aprobar como como tal una sola herramienta no tiene hay herramientas que 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 sirven como base y se complementan con otras como por ejemplo Jenkins eso se puede integrar con Selenium se puede integrar con Testlink este se puede integrar incluso con Jmeter que pues ahí ya te va cubriendo las pruebas manuales perdón las pruebas manuales se tiene los casos de trabajo y las automatizadas de los de performance pero una una sola como tal no incluso hasta la historia se maneja como estrategia si ven herramientas de licenciamiento incluso esas herramientas las venden por módulo entonces una sola que contemple todos los tipos de pruebas no pudiera haber una base que esa se complemente con otras si por aquí nos pregunta Luis en tu experiencia cuáles herramientas usas y recomendarías para tus proyectos de texting ok en las herramientas que yo estaba utilizando es la de QTP UFT DHP y recientemente Selenium desde mi punto de vista QTP es una de las herramientas más completas que hay en el mercado de licencia de las más costosas en el caso de Selenium la he estado explorando viendo y me gusta también la herramienta es muy flexible es libre se puede bajar e instalar sin ningún problema el driver pueden utilizar incluso el lenguaje que más les guste o que más dominen que puede ser Java puede ser C Sharp PHP Python incluso más otros lenguajes entonces ahí lo único que yo les recomendaría sería primero sacar el contexto de su entorno para ver qué tipo de sistemas tienen qué tecnologías usan qué tipo de hardware usan incluso porque si hay interacciones de ese hardware con una persona posiblemente esa interacción puede ser no automatizada sino semi-automatizada o incluso podría ser no automatizable entonces si tienen puros sistemas así pues no sería viable implementar una herramienta sino seguir haciendo pruebas manuales entonces por eso es muy importante primero hacer un análisis interno para poder después hacer una evaluación de sacar un análisis de las características deseables que quisiéramos nosotros en una herramienta sin ver marcas por ejemplo queremos una herramienta que pueda automatizar .net una herramienta que se pueda conectar a base de datos queremos una herramienta es como si lista a Santa Claus que es lo que queremos que tuviera una herramienta pero sin ver marcas ya después de eso ya sería ver qué herramientas hay en el mercado si tenemos presupuesto para poder adquirir una y si no lo tenemos ahora sí limitarnos a las libres y si lo tenemos incluir las de licencia y entonces sí empezar a ver qué proveedores tenemos a la mano que en mi caso de las de licencia y de las ides pues descargarlas e irlas evaluando si cumplen o no los puntos que nosotros hicimos en nuestra lista de Santa y elegir la que más puntos haya cubierto no la que esté de moda ¿alguna otra pregunta? sí, 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 aquí estoy nos pregunta ¿qué nos puedes decir de usar con Coober para automizar pruebas de backend? Coober ¿me puedes decir otra vez por favor? ¿me la puedes decir por favor? ¿qué nos puedes decir de usar Coober para automotrizar pruebas de backend? bueno, Coober es una es un complemento también muy bueno para lo que es el enio lo que hace es digamos que traducir el lenguaje coloquial de desarrollo a un lenguaje más como tipo de historias de usuarios ahí es como les comentaba tienen que evaluar lo que es el contexto de la herramienta si se apega a lo que necesitan Coober hasta donde yo lo he visto para usarlo es con Selenium a nivel de front no de base de datos pero si si les da esa facilidad bueno y se ajusta a lo que necesitan esa herramienta tendría que ser la buena incluso otras mientras haga lo que lo que ustedes necesitan y obtenga los beneficios que ustedes necesitan es la mejor herramienta ya lo demás como les comentaba es como a cada quien nos ha ido con una u otra herramienta Luis y Anthony nos pregunta ¿es recomendable utilizar las pruebas automatizadas en proyectos ágiles? Sí de hecho es algo que se dice mucho el automatizar en ambientes ágiles aquí el único inconveniente que les pude yo decir de utilizar la automatización es al inicio de que hay que aclarar bien que los sprints son cortos entonces el crear una automatización un ciclo automatizado cuando no existe puede llevar el doble o un poco más de lo que yo ahorita hago por los manuales entonces pudiera ser que si nosotros la queremos utilizar puede ser que a lo mejor en uno o dos sprints no tengamos resultados con la automatización sino hasta un tercero hasta que nosotros tengamos ya listos los scripts para ejecutar la automatización pudiera ser les digo esto porque a veces creen que la automatización es rápida pero no es rápida es cuando ya tenemos un framework de desarrollo creado tenemos un proceso implementado tenemos la experiencia para poder afrontar diferentes circunstancias que tenemos porque incluso en la herramienta de licencia si nosotros queremos darle clic a un botón puede ser que ese botón esté desarrollado con un plugin de terceros y la herramienta no suelta la tecnología con la que está hecho entonces tenemos que hacer cosas extras para poder hacer que durante la misma ejecución la herramienta haga ese clic que por sí sola no puede a mí me ha tocado tener que utilizar DLLs externas por ejemplo para leer PDFs o incluso auto-it este mandándolo llamarles desde QTP para poder enviar algún 100k igual de clic porque de forma nativa con el mismo script de la herramienta no lo hace entonces hay circunstancias en las que nos puede llevar mucho más tiempo en algo que se ve sencillo entonces si se puede nada más hay que tener la paciencia y no prometerlo que en el primer sprint vamos a tener citados como tal sino que eso se tiene que dar poco a poco Rodrigo nos pregunta ¿qué software que conoces puede ayudar a una mantención rápida de script de automatización una vez que estos ya están funcionando y se realizan cambios en el sistema de testear? ok mira aquí algo que tiene la automatización es que es desarrollo es código entonces lo que es el mantenimiento de los scripts el que tan rápido les podamos dar un mantenimiento va a depender de como los tengamos programados y estructurados si tenemos uno de nosotros de estructura a nivel de repositorio que podría ser a nivel de framework tener modularizado la programación entonces el mantenimiento puede ser rápido una herramienta que y esto es para cualquier herramienta si porque cualquier por ejemplo lo que es Selenium este tú puedes utilizar un modelo que se llama PageObjectModel que lo que hace es que por cada página del sistema automatizar es una clase y cada clase cada funcionalidad de la página se convierte en un método entonces esta es una forma de poder organizar el mantenimiento rápida al código pero si no se tiene una estructura parecida entonces si es muy complicado no hay herramienta que nos sirva para nosotros para dar un mantenimiento rápido eso va a depender de cómo estructuremos y programemos gracias hasta luego que nos sirva que nos sirva